Sí, nos encontramos con Damaris y Américo de Chile. Y hoy vienen a contarnos algo muy importante. Se trata de un festival llamado Vientos de Amistad, que es lo que definitivamente necesitamos entre nuestros países. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Contentos. Hoy hemos empezado aquí a la América, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Hoy estamos terminando el día muy contentos. Les cuento rápidamente cómo surge esto. Esto nace, en principio, con una invitación que yo le hago a Américo para cantar una canción que pueda representar la voz de mucha gente joven que quiere escribir una historia distinta, sin conflictos con Chile, sino más bien hermanándonos. ¿Y él se hizo el difícil o fue fácil convencerlo? Fue bastante accesible, en realidad, y lo aceptó en una. Nos fuimos a Chile, luego a grabar el videoclip, y ahora, hoy hemos presentado oficialmente aquí en Perú el festival Vientos de Amistad. Entonces, ha ido tomando bastante forma, bastante fuerza, y hemos tenido el apoyo de distintas personas también que se han venido. Américo, tú conoces mucho de la música peruana, has interpretado exitosos temas de agrupaciones de aquí. ¿Conocías a Damaris? ¿Ya habían intercambiado ideas musicales antes? ¿O ha sido una exploración nueva? No, todo esto ha sido nuevo, pero sí, obviamente conocí a Damaris por su triunfo en el Festival de Viña del Mar, en el 2008. Luego vuelve a participar en el 2009, donde se evocan las canciones ganadoras de los últimos tiempos, y en el momento de que Damaris me invita a ser parte de este proyecto, acepté, encantado. La verdad es que tengo una tremenda relación con gente importante de la música, también mi carrera se sostiene en gran parte por las creaciones de compositores peruanos. Esa composición supongo que es de Damaris, ¿no? Si tú has empezado todo el proyecto. Es una canción que hemos trabajado con el maestro chino Figueroa, Miguel Figueroa, y que hemos ido ajustando hacia el final, hemos terminado además de grabarlo en el estudio de Américo en Chile. ¿Es la canción que nos van a interpretar en un ratito? Es la canción que además tiene el nombre del festival, también es la canción. ¿Cuándo es el festival? Porque la gente me imagino que quiere saber eso. El festival es el día final, el 25 de mayo. ¡Bravo! ¡Excelente día! ¡Cumpleaños de la niña! ¡Es mi cumpleaños! ¡Bravo de nuevo! ¿Está bien? ¿Hay que hacerle promoción? ¡Veteano! ¡Seas muy la lera! Estamos Melissa y Vanessa. Bueno, el 25 de mayo, ¿dónde va a ser el festival? Hay todo un preyo, ¿sabes? Hemos abierto una página en Facebook para crear una comunidad, porque el festival, lo distinto es que los participantes tienen que ser agrupaciones binacionales. Juntar chilenos, peruanos, no va a ser un versus, va a ser una suma y vamos a ganar Perú y Chile. ¿Dónde va a ser el festival? En la frontera de Chile-Perú. Estamos todavía definiendo el lugar. Tacnao, Tacnao Arica no se sabe todavía. Sería ideal hacerlo en la frontera misma, ¿no? Hay parados en las líneas. Así es, así es. Por eso también se han unido y se han manifestado ya las autoridades superiores. Te contabas que las cancillerías de ambos países se han pronunciado, ¿no? Por lo menos Rocaviolo de este lado. El jueves pasado nos recibió el canciller en Chile muy cariñosamente, pero hoy fue todo un acontecimiento con todo el protocolo que hay que tener. Queda Marisaca, es muy querida. Con el ministro también de Cultura. Estaban soplando vientos de amistad realmente. ¿Dónde la gente puede ver el video, chicos, antes que nos cante la canción? Busquen vientos de amistad a través de YouTube, en el Facebook van a encontrar toda la comunidad para la gente que quiera participar, pero también para la gente que quiera votar, que es importantísimo. Y nada, los invitamos pues a que se sumen a esta comunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y nada, ahora sí los invitamos, chicos, para lo esperado, que es realmente disfrutar el tema, ¿no? Y del talento que ustedes tienen. Así que, para allá, caminando. Y así, mientras que camina América, una consultita nada más, así caminando, nada más hasta el otro lado, ¿conoces a Angie Jibaja? Por si acaso, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? ¿La viste en el reality? Claro, claro. ¿Y qué tal? ¿Te cayó bien? Sí, que hoy por hoy vi un momento en el cual cuenta con la simpatía de Chile, está a punto, les cuento que está a punto de integrar y participar en un concurso de baile, que es una especie de bailando por un sueño. Ah, bien. Así que le estoy dando el dato para que la vayan a... Ah, está bueno. Nos vamos a Chile todos. Vamos a ver, ahora sí a disfrutar, señores, de la buena música de Damaris y Américo. ¡Lancen! Desde la orilla del mar, a la portillera, desde punta sala hasta los lajos del sur, escribamos una nueva historia, levantemos una sola voz, en un nuevo canto que una Chile y Perú. Que en nuestra amistad jamás existan fronteras, y hayan más barreras en nuestra juventud. Ven y únete a nuestro sueño, me encanta ya nuestra canción, conquistemos mundo juntos, Chile y Perú. Hoy soplan ya nuevos vientos, que vienen del corazón. Unidos el futuro es nuestro, con esperanza y con amor, suenan nuevos vientos de nuestra unión. Hoy soplan ya nuevos vientos de paz. Hoy suenan ya vientos de amistad. Hoy soplan ya nuestros vientos de paz. Amor, hoy suenan nuestros vientos de amistad. Amor, hoy suenan nuestros vientos de amistad. En fin vamos una nueva historia, levantemos una sola voz, pero no es bocán toque una Chile y Perú. En nuestra amistad jamás existan fronteras, y hayan más barreras en nuestra juventud. Ven y únete a nuestro sueño, ven, canta ya nuestra canción, conquistemos mundo juntos, Chile y Perú. Hoy soplan ya nuevos vientos de paz. Con corazón, unidos el futuro es nuestro, con esperanza y con amor, hoy suenan nuevos vientos de nuestra unión. Hoy soplan ya nuevos vientos de paz. Vientos de paz. Hoy suenan ya vientos de amistad. Vientos de amistad. Hoy soplan ya nuestros vientos de paz. Hoy suenan ya nuestros vientos de amistad. Hoy soplan ya nuevos vientos de paz. Hoy suenan ya nuestros vientos de amistad. Hoy soplan ya nuestros vientos de paz. ¡Siempre Chile y Perú! ¡Siempre Chile y Perú! ¡Lo pide nuestra juventud! ¡Ahora solo faltas tú! ¡Cantemos juntos siempre Chile y Perú!